kazajistán es uno de los países más ricos de asia central tiene grandes reservas de petróleo también de gas y dispone de grandes yacimientos de uranio su territorio es aproximadamente del tamaño de europa occidental la región oeste lindante al mar caspio es la que acumula prácticamente la totalidad de las reservas de petróleo y gas del país pero como suele pasar esta bendición nos repercute en la población que padece infraestructuras heredadas del proyecto soviético el transporte y los vehículos particulares del país en su gran mayoría utilizan el gas licuado del petróleo como combustible desde que el gobierno kazajo ha eliminado los límites al precio se ha multiplicado exponencialmente las protestas comenzaron el día 2 de enero en pocas horas se extendieron por todo el país miles de personas salieron a las calles para expresar su descontento con el gobierno pero este nivel de violencia parece que estuviera latente dentro de la sociedad kazaja que durante décadas se ha visto agraviada por la desigualdad y la corrupción gubernamental las escenas de violencia en la antigua capital del país al mati llevaron al presidente tokayev a autorizar el uso de la fuerza letal contra los manifestantes parece que la situación está volviendo a la normalidad las tropas rusas y del resto de países ya están regresando a sus respectivas bases y el gobierno tiene controlada completamente la situación algunos agentes internos kazajos han aprovechado las protestas para ajustar las cuentas dentro de los círculos próximos al poder gubernamental lo veremos más adelante vamos ahora con la pregunta de este vídeo que es la cst o antes de contestar a la pregunta tenemos que viajar en el tiempo unas décadas atrás y hablar del pacto predecesor a la cst o el llamado pacto de varsovia el tratado de amistad colaboración y asistencia mutua conocido como pacto de varsovia fue una alianza militar formada por la antigua unión soviética y sus países satélites de la europa del este para hacer frente a la amenaza de la organización del tratado del atlántico norte también conocida en españa y en hispanoamérica como la otan el pacto de varsovia se creó en 1955 estando formado por la unión de repúblicas socialistas soviéticas su auténtica impulsora polonia albania bulgaria checoslovaquia alemania oriental hungría y rumanía así como china mongolia y corea del norte en calidad de observadores yugoslavia por su parte pese a ser también un país comunista no ingresó por problemas con moscú bajo el liderazgo del mariscal tito mantuvo un modelo de socialismo autogestionado que puso límites a la influencia de la unión soviética también albania acabó abandonando la organización el detonante de la creación de este pacto fue la entrada de alemania occidental en la otan ante el temor a una agresión occidental moscú intentó crear el germen de la estandarización primero y más tarde de la unificación de los ejércitos de los países comunistas de la europa del este como contrapeso a la presencia norteamericana en el continente la idea de esta gente era estandarizar el material unificar doctrina y procedimientos entre los ejércitos firmantes se intentaron integrar todos los sistemas de defensa aérea se realizaron ejercicios y maniobras para mejorar la interoperatividad entre las fuerzas militares con la idea de crear una fuerza unificada los jefes de estado y de gobierno establecían las políticas y los objetivos de la organización todos los miembros estaban al mismo nivel y se prohibió expresamente la intromisión en los asuntos internos de cada país aunque la realidad es que moscú lo utilizó para controlar a los posibles movimientos políticos internos que intentaban desestabilizar el bloque comunista el pacto se utilizó para reprimir el movimiento democratizador de hungría en 1956 y el reformismo de checoslovaquia en 1968 el número de efectivos con los que se dotaba el pacto en su momento álgido todavía hoy impresionan más de 15.000 aviones de combate 70.000 blindados 2.000 naves y unos 6 millones de soldados en total así como miles de armas nucleares la caída de la unión soviética y el fin de la guerra fría en 1989 significaron también la disolución de aquel acuerdo de cooperación militar que había sido firmado en 1955 por los países del bloque del este un año más tarde rusia muy débil políticamente en ese momento promovió la creación de una alianza que apuntalara los cambios que se cernían el 15 de mayo de 1992 seis naciones ex soviéticas rusia armenia kazajistán kirguistán tayikistán y uzbekistán firmaron un nuevo pacto el tratado de seguridad colectiva al cual se uniría más tarde azerbaiyán bielorrusia y georgia aunque acabasen saliendo más adelante de esta manera nació la organización del tratado de la seguridad colectiva o tsc un proyecto más pequeño y mucho menos poderoso que el pacto de varsovia la organización del tratado de seguridad colectiva es una organización de vocación político-militar formada en 2022 por seis de las 15 ex repúblicas soviéticas armenia bielorrusia kazajistán kirguistán tayikistán y rusia como su principal actor los antecedentes datan del inmediato colapso de la unión soviética cuando estos países crearon una alianza de apoyo que fue tambaleándose hasta la firma del memorando de su creación en el año 2000 al igual que la otan la cst o se basa en el principio de defensa colectiva un ataque a un estado miembro se toma como un ataque a todos los miembros de la alianza la carta de conformación de la cst o reafirma el compromiso de los estados participantes de abstenerse del uso y amenaza de la fuerza también prohíbe a los países unirse a otras alianzas militares o grupos entre estados en la actualidad mantienen vínculos de adiestramiento militar conjuntos y asistencia en temas de seguridad entre todos ellos durante décadas el pacto ha tenido problemas para definir su propio propósito exacto su no participación en las crisis que han sufrido algunos de sus miembros como algunos de los choques fronterizos o el conflicto más reciente por el nagorno karabakh ha llevado a cuestionar su viabilidad real armenia quedó profundamente decepcionada con la respuesta del pacto ante la disputa con azerbaiyar la justificación del no por parte de la cst o a la intervención en favor de armenia fue que eran choques fronterizos entre los dos estados pero la precariedad de las fuerzas kazajas y las dudas de su lealtad han llevado al presidente tokayed a recurrir a su aliado putin y a pedir ayuda al resto de firmantes invocando el artículo 4 del pacto la deriva violenta en kazajistán esta vez ha sido suficiente para que el pacto intervenga internamente los asuntos kazajos la misión en kazajistán es la primera vez que se despliega a la cst o desde su creación en 1999 el número de fuerzas desplegadas por el pacto y sus países de origen son aproximadamente 200 efectivos de tallikistán un centenar de armenios 500 soldados bielorrusos y entre 2.500 y 3.000 tropas aerotransportadas rusas el coronel general de las fuerzas aerotransportadas de la federación rusa andrey serjukov fue designado como el comandante de la misión de la cst o en kazajistán serjukov fue comandante de las tropas rusas en siria y en la anexión de crimea así como la guerra de donbass en 2014 entre 80 y 100 aviones de transporte de la fuerza aérea rusa aterrizaron durante días en el aeropuerto de almati transportando soldados y equipos de la misión las instalaciones aeroportuarias están ahora bajo el control gubernamental precisamente son estas instalaciones estratégicas las que parece que han estado controladas por las fuerzas de la cst o hace nada pocos días comenzaron ya a regresar a sus bases las tropas desplegadas prácticamente ya no quedan fuerzas extranjeras en kazajistán el gobierno del presidente tokayev ha conseguido controlar la situación interna del país la semana pasada vladimir putin se adjudicaba el control de la revuelta describiéndolo como un levantamiento terrorista respaldado por extranjeros con adiestramiento militar pertenecientes a grupos islamistas radicales moscú siempre ha culpado a gobiernos occidentales encabezados por washington de las llamadas revoluciones de colores que han conseguido derrocar algunos gobiernos de países hasta no hace mucho tiempo próximos al kremlin como ucrania kirguistán georgia o armenia y ha puesto la diana a otros muchos como bielorrusia putin declaraba la semana pasada que por supuesto entendemos que los eventos de kazajistán no son el primero ni el último intento de interferir en los asuntos internos de nuestros estados desde el exterior con esta jugada el líder ruso ha fortalecido su influencia en el país que siempre se había mantenido equidistante entre moscú y occidente tanto el presidente ruso como el kazajo han calificado a los disturbios como una insurrección apoyada por extranjeros aunque no han señalado directamente a los culpables y es así porque tendemos a ver este tipo de situaciones desde una óptica internacional y nada más lejos de la realidad todo parece indicar que ha sido un ajuste de cuentas entre las élites kazajas por el control de la economía y del estado el ex jefe del comité de seguridad nacional sucesor del kgb karim masimov ha sido detenido bajo la sospecha de traición es la cabeza visible de la rebelión masimov era el representante de las antiguas élites alrededor del expresidente kazajo nur sultán narzabayev durante todas estas jornadas de caos y disturbios parece que han fallecido más de 160 personas y casi 6.000 detenidos tendemos a ver este tipo de revueltas desde una óptica internacional enfrentamiento entre moscú y occidente y no parece que haya sido el caso más bien todo esto parece corresponder a dinámicas sociales dentro del país resentimiento social que lleva latente durante décadas sumado a la acción de mafiosos y delincuentes profesionales con conexiones políticas que pueden haber aprovechado las protestas para llevar a cabo sus acciones y alimentar los disturbios contra el gobierno ajustes de cuentas entre la oligarquía kazaja para prevalecer sobre el resto de los rivales la verdad que ya se puede decir que putin ha conseguido controlar rápidamente el incendio declarado en su patio trasero indudablemente esto va a reforzar su posición en la región bueno ya veis que aquí no hay tregua con la actualidad no sé vosotros pero tengo la sensación de que estamos en una espiral de acontecimientos que no dan ninguna ninguna tregua lo sucedido hace una semana parece ya el pasado porque todo cambia a una velocidad vertiginosa también agradeceros a todos las muestras de apoyo que me habéis dado estos días por suerte parece que la cosa ya está remitiendo completamente en dos o tres días ya estaré bien ya lo sabéis por favor darle a like para ayudar al canal y os dejo aquí debajo el enlace a patrón por si queréis aportar directamente al proyecto recordar también que estamos en twitter en telegram y en twitch muy buena semana para todos y tener cuidado y fuera adiós y y y y y y y y y Gracias.